Gabriela Cuando se recupere Aníbal Cuando recobre el sentido Cuando entienda Cuando recuerde A quien vaya a amar es a Gabriela A ti te va a dar las gracias Pero su amor, su vida Es tu hermana Por Dios, entiéndelo Pero Julia, por favor ¡Me voy a dormir! ¡Julia! Dame por tu vida Llévame a un hotel Llévame a otra parte Pero aquí no Aquí es muy delicado Pero yo le dije Que Aníbal está en la clínica No busca Aníbal, mamá ¿Entonces a quién busca? Ando buscando a su hija, señora A Gabriela Suárez Vio, señor Clemente Lo que pasó esta mañana ¿Qué, América? Que se escapó a una presa De la cárcel de mujeres Está perfecto Te mantendrás encerrada aquí Oriela Yo voy por lo que me dijiste ¿Cuánto necesitas? No sé No sé qué vale el dinero Nelly y mi hermana Siempre me decía Que todo estaba gustosísimo ¿Qué necesitas? Bueno Tal vez Un pantalón Una franela Un vestido Ropa interior Y dinero Un efectivo Por el tiempo que voy a estar aquí O O si voy a salir Tú no sales de aquí Hasta que yo diga O pensarás hacerlo ahora, ¿no? No No Gabriela David David David, no me preguntes nada ahora No me preguntes nada Mira Hazme este último favor y te vas Y nos despediremos Hasta que nos volvamos a ver Yo no te voy a comprometer Se te olvida algo ¿Qué? Se te olvida lo que siento por ti Se te olvida que lo que te pueda pasar a ti Me pasa a mí Y que yo no estoy aquí contigo Por lealtad No porque sea lógico Al contrario Eso es un absurdo Sino porque te quiero Yo no me estoy aprovechando de eso Pero es tuyo Lo tienes Me tienes Sea lo que sea Pase lo que pase Gabriela Tú no me estás entregando tu vida Soy yo Quien te la entrega Yo no sé a qué voy Pero sé por qué estoy aquí Sé lo que voy a hacer Y en este cuarto Encerrada Que no es diferente Como el de la cárcel Pero lo que tengo Es lo que tengo Gabi Tú me hablas de amor Y yo no sé Eso no está en mí No está en mí Mira Es mi cabeza Sí, es mi cabeza Anoche yo era una anciana Y nadie me conocía Nadie se sorprendía La gente cree cualquier cosa Yo cuando estaba en la cárcel Yo pensé que estaba loca Y pasaba semana Y pasaba semanas entera Convertida En un personaje Sí Como si Como si fuera un personaje Y cambiaba mis cabellos Y cambiaba el maquillaje Y hasta la forma de maquillarme Y de caminar Eran distintas Y ese es El poder Ese es El gran secreto ¿Y tú? Yo no Yo me quedé Yo me quedé en este hospital Hace siete años Exactamente Siete años Cuando me fracturaron la cabeza Y salí de allí Salí de allí Convertida en otra Y ahora que tengo a mi hijo Que lo tengo tan cerca Y ahora que lo tengo tan lejos La otra ganó Por eso no me hables de amor Qué bello Qué hermoso es que tú me quieras Qué regalo tan bello Pero qué mal estoy para usarlo Lo tienes Pase lo que pase Ahora es la misma suerte Es la tuya y la mía Y es como Como un pacto Yo quiero que tú seas La misma muchacha Que yo conocí Esa muchacha bella Por dentro Y por fuera Y entonces Nos vamos a ir de aquí Y vamos a hacer otra vida Tú Tu hijo Y yo Está bien Voy a ese banco Y voy a esa tienda No vayas a salir A ninguna parte Por favor ¿Está bien? Sí Ahí cierra la puerta Con llave Sí Dios mío ¿Qué? La empresa inaugura Un nuevo centro Sintencial esta tarde Señor Clemente Cuenta con su presencia Después Una representación De ingenieros De Costa Rica En su oficina ¿A quién que los atienda? Está bien ¿Y por qué se vistió así hoy, Grecia? Es que la señora Clemente me dijo que ¿Pasa con el error? Bueno Se quejó de mi manera de vestir, señor Clemente Ella dice que Que mis pantalones Son muy estrechos Señor Clemente Este trabajo para mí es muy importante Yo soy feliz aquí Y bueno Lo aprecio mucho a usted Y no quisiera que la señora Leonora Tuviera una mala idea mía No le hagas mucho caso a Leonora Ella dice cosas Y después se le olvida Te agradezco mucho El aprecio que me tiene Y espero que sigas así Gracias Uy, buenos días ¿Qué hubo, viejo? ¿Qué hay? Me siento como en el cielo Ajá Con la diferencia De que en vez de angelitos y campanas Tengo como veinte docenas de martillos Dándome en la cabeza Pero por el lado de adentro Grecia Porque tú eres Grecia, ¿no? Sí Grecia, tú serías tan amable Y tan amorosa De conseguirme un cafecito Negro Con mucho gusto Lo seguimos, Grecia Mira, de todo lo que hablamos Por favor Olvídalo Muchas gracias, señor Clemente Enseguida regreso Muy amable ¿Y entonces qué hubo? ¿Lo mudaste por fin? No, no Aún no Eh... Anoche Tito Clemente Hijo mío He conocido Una persona Sencillamente Extraordinaria En el bar ese Donde desertaste ¿Recuerdas? Lo que yo podría llamar Una mujer múltiple, chico Una mujer Fabulosa ¡Fabulosa! Viejo, mire que usted no está para esos trotes ¿Cómo que no estoy para esos trotes? Claro que estoy Sobrado estoy para esos trotes Bueno, ¿y quién era? Bueno, pues Se llama No No Mejor no te digo el nombre Porque eso trae mala suerte Uno de estos días ya la conocerás Pero bueno, ¿qué es eso, viejo? Yo nunca te había visto así Bueno Ah, no Mejor me llegó el momento de sentar cabeza Déjame, ya te digo una cosa Todavía puedes tener hermanitos Vamos Ay, viejo, viejo Por cierto ¿Recuerdas ayer en el apartamento? Estuvimos hablando de esa Gabriela Suárez Qué curioso Esta mañana Me enteré por Por América La criada que se escapó de una presa Del penal ¿Pero ella? No, no Por supuesto que no ¿Cómo iba a ser ella? Comisario No tenía que darme tanta explicación, comisario Ni decirme que ella es su prima Yo sé cómo son esas cosas Y fina que está la muchacha Te me estás equivocando, mejilla Oíste Es mi prima Mi prima Mi familia Sagrada Intocable Así que por favor El tiempo que ella permanezca aquí En este hotel Me la tratas como lo que es Como una señorita Como una dama A ese cuarto Ni te asomes Porque si no El hotelcito este No te va a durar abierto Ni dos horas Perdone, comisario No quise decir No, yo sé lo que tú quisiste decir, mejilla No hace falta que me dejes explicaciones La trataremos como se merece Comisario Yo regreso ahora No hay problema, ¿sí? Sí Yo regreso ahora Está bien Negativo, comisario No, si yo tampoco esperaba encontrarla Usted está mintiendo, comisario Usted está mintiendo Usted quiere enredar a mi hija Gabriela no pudo haber hecho eso Es que escaparse de ese lugar es imposible Se acabó la comedia No está Perfectamente Pero yo estoy seguro Que ustedes sí saben dónde está Y tú me haces el favor A las tres te me presentan en mi oficina La señora sabe el camino Ella sabe dónde es Porque ella tiene experiencia Sí Y a usted le voy a hablar con franqueza Señora Lucía Usted es la madre de esa mujer Y yo entiendo Que no va a decir nada Y tampoco la voy a obligar A que me diga dónde está Pero mire Si ella se llega a comunicar con usted Si le manda un papelito O la llama por teléfono Y usted como madre abnegada Quiere hacer algo por su hija Dígale que se entregue, oye Que saque cuentas Es verdad, lo que hizo es muy grave Eso le incrementa en su pena Tres o cuatro años Pero que si sigue huyendo Es peor Porque su vida está en peligro, oye Todo el tiempo huyendo Todo el tiempo perseguida Dígale a su hija Que no juegue con su vida Pero es que Es que Gabriela no pudo haberse escapado Es... Es un disparate Claro que es un disparate Y si este la ayudó En media hora yo lo voy a saber Bueno, dígale a su hija Señora Lucía Que el comisario José Leonardo Fermín En persona Este que está aquí hablándole La buscó en su casa Y dígale Que él aquí en su casa Juró ¿Me entiende? Juró que la va a encontrar Sabe una cosa, comisario Porque ese es su título, ¿no? Comisario Sabe una cosa Yo no sé dónde está Gabriela No lo sé Pero si lo supiera Comisario Ni usted ni nadie me lo arranca Y sabe otra cosa Qué bueno Qué bueno que mi hermana hizo eso Qué recondenadamente bueno Tú no sabes lo que estás hablando, niñito Tú no lo sabes Porque tú la imagen que tiene de los policías Esa que has visto por la televisión Si tú eres un imberbe, chico ¿Tú crees que los policías son esos que salen Con pistolitas haciendo maroma y todo eso? No te preocupes Mira a tu mamá como está ¿Sabes por qué está así? Porque ella sí está consciente del peligro inmenso que corre su hija Tu hermana Pero no te preocupes Yo te lo voy a explicar Cuando vayas a mi oficina A ver si sigues tan bocón Nelson Hay muchos ojos que están sobre ti Óyelo bien Cuidado con lo que haces Buenas Ay, veravides Saque a Diego de aquí ¿Qué pasa, tía? De aquí no se mueve nadie, señora ¿Qué pasa, tía? ¿Qué pasa? ¿Quién? La empleada ¿Qué pasa? Vengo a hacer el cuarto Sí, pase ¿Su maleta? No, no No traje maleta Mire, señora Usted no sabe por casualidad O un sitio donde yo pueda salir por aquí Es que no conozco el lugar ¿Y de dónde eres tú? Del interior Yo también soy del interior Aquí se ve más o menos bien Sí, sí, claro De la cárcel de mujeres Se escapó anoche una reclusa Ayer en horas de la noche Escapó una reclusa Que responde al nombre de Gabriela Suárez La reclusa cumplía pena de 12 años Por vinculación con el narcotráfico ¿Y tienes familia aquí? Hace 7 años Gabriela Suárez Según consta en nuestros archivos Se vio envuelta en un escándalo En las empresas Clemente La reclusa había observado buena conducta ¿Entonces? ¿Qué? ¿Tienes familia aquí? No Digo, sí, sí Un primo Julia Ven, Diego ¿Qué pasa? Mi amor Esta gente Son empleados del teléfono Que vienen a revisar, mi amor Por favor, comisario Es su nieto Señora Suárez Se da cuenta Que uno se entera de todo De las cosas importantes Y de lo que no es importante también Ahora sí me entiende Lo que yo quise decirle allá, ¿verdad? Esto no es nada personal, señora Lucía Yo estoy cumpliendo con mi deber Se lo juro No es nada personal Bueno, muchachos, vámonos Te quiero a las 3 de mi oficina A las 3 En punto Ay, mi hija Ay, Lucía Ay, verdad, señora Lucía No puede ser verdad Era eso, miga Era eso lo que quería hacer Aquí hay ropa para muchachos Pero para ti Es difícil No, solo Estaba mirando, nada más Debes mirar muy bonito tú ¿Verdad? Bien, señorita ¿Cuánto cuesta el conjunto aquel Que es de una vitrina? ¿Por qué? ¿Me lo vas a comprar a mí? Ven, chico Te lo voy a enseñar Sí, es muy bonito Me lo voy a llevar ¿Puesto o en un paquete? ¿Con? ¿Qué talla quieres? Bueno, ella es... ¿Cómo le diría? Yo soy talla 32 Pero mi novia Bueno, dime ¿Qué talla tú tienes? ¿Cómo le diría? Ella es... ¿Qué pasa, Isidro? Perdón Perdón, señor Lo que pasó fue que me enredé Con las tallas Disculpe Me voy a llevar todo esto, señorita ¿Eh? Me voy a llevar todo esto Esto también me lo voy a llevar ¡Gracia, tienda! ¡Gracia, tienda! ¿Aló? ¿Quién es? ¿Aló? ¿Aló? Buenos días ¿Sí, quién es? ¿Sí, quién es? ¿Quién era, Tito? No sé Alguien muy bien educado Que me dio los buenos días Ni para nada Chico, a lo mejor era mi secretaria Que me estaba llamando desde la isla Yo le dije que me llamara exactamente hasta ahora ¿Qué pasó? ¿Se cortó? ¿Sí? Es que las comunicaciones están malísimas Sí, debe ser eso Bueno, pues... Yo me voy Ya no me queda más nada que hacer aquí Contraté unas personas Para que me limpien Y me arreglen el apartamento ¿Estás seguro de que te quieres ir a vivir allá? ¿No estabas mejor aquí en la casa? No, no, no Estoy perfecto allá Es más Estoy pensando seriamente En proponerte un negocio Para que me vendas el apartamento ¿Ahora que estás enamorado? Viejo Es que usted no se corrige Bueno, pues a lo mejor Me corrigen Dígame quién es Dígame el nombre cuál es Pero suelte prenda ¿Qué pasa? No, no, no No, señor ¿Pero qué es eso? Si fue un encuentro casual Simplemente eso Nos encontramos y nada más En todo caso Este... Nos vemos más tarde Llámame al apartamento Este... Después Seguimos hablando Pero está el brinquito Martín Clemente Bueno, pero permítame una cosa Jovencito Lo que sucede es que yo tampoco soy ningún carcamal Yo te tuve a ti cuando era un muchachón Avispado, pero muchachón Eso es todo Ah, caray Que eres... Muchísimas gracias Muy amable Eh, a propósito Acaban de llamar por teléfono Me da la impresión De que era mi secretaria Que me estaba llamando desde la isla Si vuelve a llamar Por favor, esté pendiente En todo caso Le dice que me llame a mi apartamento Eso sí, que sea después de las tres En todo caso, Tito Tito le da el número ¿Sí, mi amor? Sí, señor Muchas gracias Hasta luego Muchachón Tito le da el número Y no llames por nada del mundo a tu casa, Gabriela El teléfono puede estar intervenido Ya sabes con quién era, Chía Bueno, mi amor Ya te lo dije Es gente del teléfono Son empleados Y van a revisar no sé cuántas cosas Hoy va a haber mucho barullo Así que tú te vas a la escuela Con tu tía Julia Y almuerzas con Benavid Viste, teatro ¿Y qué me pongo? Lo de siempre, mi amor Como para ir a la escuela Vamos, que se hace tarde Bueno Pero Esta ropa no está sucia Ay, entonces tú sabes Lo que tiene que hacer Te la saca Y la deja bien dobladita Anda, rápido Pues, que se hace tarde Entonces no me van a dejar Entrar al colegio Ay, no te preocupes, mi amor Te vístase Porque su tía Julia Le explica a la maestra Pero vamos Rapidito, juez Ah, mamá Mira ¿Dónde puede estar Gabriela? Cállate Cállate Que no quiero que diga Se entere Mira, yo no sé qué hacer ¿Entiendes? No sé qué hacer Ay, no sé Gracias Gracias ¿Qué vamos a hacer con Diego? Gracias Julia, por favor Me llevas a Diego Ya a la escuela Y usted ven a vida Y yo le voy a pedir un favor Se me va a ir a la escuela A eso de mediodía Es como a las doce y media Sí Y entonces después Usted va Por algún lado Se lo lleva a almorzar Sí, creo que es lo pertinente Se está vistiendo Sí, se está vistiendo Y Nelly Matilde Por favor Como si nada hubiera pasado Como si no hubiera pasado nada Mira, mamá Si eso es lo que vamos a hacer Vamos a sacarlo de aquí Que se vaya por unos días Mira, va a ser imposible Que ese niño no se dé cuenta Llegaron en dos patrullas Mamá Todos los vecinos vieron Bueno, ahora hay que pensarlo Pero Gabriela ¿Cómo es posible que haya hecho eso? ¿Cómo hizo eso? Yo estoy pensando, señora Lucía Que si Gabriela hizo eso Debe haber tenido a alguien Que la protegiera Que la llevara lejos No sé Al interior Nelson Nelson, cuando tú la viste Es que mamá Yo no la vi Yo la busqué Y en el patio no estaba Hasta que Margarita me dijo que me fuera ¿Quién es Margarita? Ay, es una reclusa Matilde Muy amiga de Gabriela Bueno, ¿y por qué te dijo que te fueras? Bueno, esa es otra cosa Pero tú no la viste de verdad Ni por todo eso, mamá Pero, ¿dónde está? ¿Dónde? Ay, Julia A lo mejor llama Yo misma le di el teléfono nuevo Ya lo notó con una libretita ¿Pero te oyeron ese desgraciado? Ay Es que me quiere matar a mi hermano Julia, Julia Por favor Calma Aquí no vale desesperarse Ay, por Dios, Nelly Nelly Tú no sabías nada Ella no te dijo nada Que pensaba salir de allí Lo que yo siempre le he dicho, señora Lucía Ella siempre hablaba cosas como raras Como que no sabía Que ella nunca Que, qué sé yo Que ella siempre no se iba a quedar allí Oye, eso es verdad Eso es verdad, señora Lucía Por eso no pidió clemencia nunca Ni solicitó indulto Ahora me doy cuenta Tenía eso en la cabeza Eso Carmen ¿Qué? Carmen La que era amiga de Gabriela La que estuvo presa Ella estuvo en la casa Y venía de hablar con Gabriela Y estaba muy nerviosa Estaba muy rara Claro, eso tiene que ser Ella tiene que saber Hay que llamarla No, 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 no Mire, mire Por favor, señora Lucía De acá de la casa No se le ocurra hacerlo No Déjeme que yo voy al bufete mío Y llamo desde la esquina Claro que sí Y averiguo todo Deme el teléfono de Carmen Ya estoy listo Vamos, Diego Bendición Dios mío, bendiga Ay, vaya pues Venga, vaya Tú no puedes seguir pasando las noches así, Carmen Pero ¿cómo voy yo para dormir? ¿Qué sé yo si mi hija llegaba ayer en la noche? Muy bien Entonces te vas a comprar un pasaje para Los Ángeles Ahora para que te vayas con ella Ay, pero ¿qué le invento? Pero Amparo Mira, ella es lógico que se quiera quedar en este país por un mes No sé Tiene mucho tiempo que no viene aquí Es lógico que sienta curiosidad Es natural Perfecto Entonces te la llevas para el interior Y la organizas una gira turística Que si la playa Que si la selva Ay, Dios mío Amparo, tú no comprendes Que es mi hija Que quiere estar conmigo Yo conozco a Elsa Yo conozco a mi hija Ella quiere estar donde yo vivo Donde yo trabajo Bueno, entonces Le dice que te tienes que ir para Estados Unidos Por un tratamiento Por un negocio Qué sé yo Y que bueno Que es estupendo Que ya esté aquí Que van a pasar tres días Y que después se tiene que volver a ir Ay, pero es que yo sabía Que esto me iba a ocurrir a mí Yo tenía que haber previsto esto Yo he pasado todo el tiempo Cultándole mi vida a mi hija ¿Entiendes? Ella me tiene un concepto Qué sé yo Mira como Una mujer rara No sé Una señora así Toda Intachable Una mamá intachable Pues Y yo no soy eso Tú sabes que no Que mi refugio era ir allá Y pasarme un mes con ella Y bueno Y regresarme Y olvidarme un poco de mi vida De lo que yo he sido Chica Hombre, amante, negocio Seis meses Presa por ese maldito cheque Ay, Dios mío ¿Ahora qué hago? Eso es lo que yo soy Eso es mi cara Eso es lo que ella va a saber ahora Cuando llegue aquí Se entere de mi vida Ya va ¿Y si armamos otra cosa? Bueno, tú te mudas para un hotel Y le decimos que Que tú vendiste este apartamento Y que estás buscando otro Sí ¿Y cuando toque aquí? Porque aquí es donde ella se va a presentar, ¿no? Bueno, yo Yo le digo que tú me vendiste a mí el apartamento Que yo te conozco Que yo sé tu dirección Y ella va a ir a donde tú estés Hasta el momento Se desconoce el paradero De la reclusa Que ayer escapó De la penitenciaría femenina La ausencia de la reclusa Fue notada A altas horas de la noche Por las autoridades De la penitenciaría La mujer de 28 años Responde al nombre de Gabriela Suárez ¿Qué? Lo hizo Bendito sea Dios Lo hizo ¿Qué tal cabal? ¿Están chiquiados? Positivo ¿Aeropuerto? Todo, todo Todo, absolutamente todo ¿Las carreteras? Todo Ya hay las interrupciones Todo en marcha, comisario Los hoteles también, por supuesto Claro Bueno, quiero hablar una cosa con ustedes Por favor, pongan mucha atención Ahora va a venir El hermanito De la mujer que se escapó El tal Nelson se llamó ¿Qué? Piense, yo le quiero tirar un anzuelo A ver si lo muerde Yo le voy a decir a él Que nosotros tuvimos una información Que pensamos que Gabriela Suárez Está para el interior A ver si muerde ese anzuelo Yo quiero quitarles también a ellos la presión Eusebio, ¿tú te encargas De quitarme todos los agentes Que están ahí en la calle? Allá en la casa de la mamá Como si no hubiera pasado nada Sí, como si no hubiera pasado nada Y me pones agentes Muy bien disimulados por ahí Que estén rondando ¿Por qué? Yo necesito que todos crean Que ya nosotros no estamos allí, pues Ella tiene siete años Que no ve a su hijo Y a lo mejor se entera Por el hermano O por la mamá Y me cae allá Y entonces nosotros Le caemos encima Exacto Chico, ¿y David? ¿Qué se hizo que no ha venido? ¿Dónde está? No, no lo he visto hoy, comisario Qué raro Que David no haya venido Caramba, siempre está tan preocupado Mira, pingüino Hazme el favor Y consígueme a mí Localízamelo ya Y dile que yo quiero hablar con él ¿Lo ayudo, comisario? No, no, no No, gracias No hace falta Mi prima no ha salido, ¿no? No Está ahí arriba Gracias A la orden Buenas, señor Mendoza ¿Qué hay, Nora? ¿Llegó Tito? No, no ha llegado La secretaria llamó Que viene después del mediodía Mira, por favor Ponle esto en la oficina Yo no sé si voy a estar aquí Al mediodía Así que es importante que lo vean Señor Mendoza ¿Se enteró de lo que pasó? ¿Se acuerda de aquella mujer? La del Lido hace años Que la metieron presa y todo Gabriela Suárez ¿Qué pasa con ella? Se escapó de la cárcel a noche Están afuera Como diez hombres y dos patrullas Pobre Lucía Lo que debe estar pasando en este momento Ay, ya, mam Vamos a entrar a la casa Sí Vámonos ¿Cómo? ¿Cómo? Gabriela pudo hacer esto mismo Ay, madre, mire Lo que haya hecho está bien hecho Que no se le ocurra venir por aquí en estos momentos Claro que no ¿Supó la noticia, señora Berta? Lo de Gabriela mismo Sí Ya lo supo Esto está lleno de policía Y allá Allá hay mucho más Pues claro La están esperando Ni tonta que fuera ella Que le ocurriera eso venir por aquí Claro Y esa no es tonta Espéreme allá en la casa mismo Bueno, madre Está bien Vamos allá ¿Quién es? En la vi Hola Aquí tienes Bueno, en realidad, pues De ahí, pero eso es demasiado Yo no sé comprar ropa Ahí tienes los pantalones Tienes el conjunto El traje que me pediste En realidad, como no me diste la talla Pues yo más o menos calculé Como una empleada Que era así como tú Bueno, a lo mejor Debía haber metido la pata, ¿no? ¿Qué le dijiste a la empleada? Bueno, que era para un regalo Que eras mi novia ¿Está bien? ¿Está un poco ancho? Sí, pero eso no importa Con tijera Aguja No hay problema Tom Es el dinero Esto es un préstamo Yo a usted, señorita No le presto nada Yo a quien amo No le presto nada Yo no le cobro A quien amo Ahora escúchame bien Yo voy a ir a la policía Veré qué hago Trataré de hacer Lo mejor posible las cosas Pero de aquí No te muevas, Gabriela Eso lo vamos a discutir Esta noche Yo diré a la recepción Que tú te sientes mal Que estás enferma Porque te cayó mal una comida Y que no te puedes mover de aquí Le pediré que te traigan algo de comer Pero por favor De aquí no te mueves Tengo que llamar a mamá Debe estar muy mal No, no te preocupes De eso me encargo yo Yo trataré De hablar con ella En fin Yo veré qué resuelvo Pero piensa, por favor Que en este momento Te están buscando Más de 500 hombres Bajo una orden de arresto Bajo una orden Para capturarte como sea Viva o muerta Como sea David, yo sé lo que voy a hacer Y lo que voy a hacer No tiene nada que ver contigo Ese es mi deseo Mi responsabilidad Mi creencia Yo sé lo que voy a hacer Sé que has sido muy generoso conmigo Por eso me tengo que comprometer contigo Comprometerme Yo te pido por favor Que te vayas Y no vuelvas más Y yo voy a estar aquí El tiempo que haga falta Hasta que pueda Tú y yo vamos a hablar esta noche Por última vez Vamos a hablar esta noche Está bien Pero por última vez Yo a ti no te quiero ver en peligro Así que será por última vez Ten cuidado, Gabriela Por Dios Ten cuidado Comisario Evangel Favor presentarse con urgencia En la oficina del comisario Fermín Bueno Yo lo resuelvo todo Pero por favor Por lo que más quieras De aquí no te muevas ¿Tú crees que ella pueda Que venga? Que no quiero decir Que se le ocurra Señora Lucía Ya tiene que darse cuenta La comadrita Tiene que haber hecho su cosa bien La comadrita ¿Quién me lo iba a decir? Después de todos estos años ¿Quién me lo iba a decir? Es que debe haber un santo Allá arriba que me odia Ay por Dios Lucía ¿Qué estás diciendo a mí? Los santos no odian Señora Lucía Yo sé por qué Gabriela se fue No es que ella me lo haya dicho En estos días Ella se lo cayó Pero lo venía tramando Desde hace años Eso tiene una causa Y usted la sabe Eso es Y toque el mente No me haces todas esas llamadas Grecia Y en cuanto a la cena En la embajada Por favor diles que Que yo llamo esta tarde Y confirmo Geraldo lo espera afuera señor Sí ¿Qué hay? ¿Y eso? Grecia ¿Podrías dejarnos Solos un momento por favor? Por supuesto señor Mendoza Permiso ¿Qué pasa? ¿Cuál es el misterio? ¿Sabes quién se fugó de la cárcel? Ella Gabriela Suárez